Hola a todos y bienvenidos a By The Deep Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Yo soy Albert Mendoza, cofundador de Análisis de Inversión y el Jarl del canal de YouTube Albert Mendoza. Y me acompaña como siempre Martí Alonso. Buenas Martí. Buenas a todos. Como sabéis, yo soy Martí Alonso, que soy el fundador y el CEO de Análisis de Inversión. Y bueno, hoy toca hablar sobre nuestra cartera. Así que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Y a comentar qué ha pasado en nuestras posiciones. Así que, ¿quieres comenzar tú Martí con todas estas noticias? Sí, sí, sí. Si te parece, empezamos porque ahora, mientras estaba preparando el podcast, he visto un gráfico muy interesante que habla sobre el short interest en todo el standards and pools. Que es curioso porque pese a estar en una situación un poco tensa, uno podría pensar de que hay más cortos, ¿no, Albert? Pues no. Pues no, se han reducido. En junio de 2019 el tipo de short interest llegaba casi al 2,2%. Empezó a caer durante todo 2019, obviamente, por eso vimos esas subidas impresionantes. Pero con la pandemia, obviamente, repuntó y si bien llegó al 2%, volvió a subir de nuevo al 2,2%, pero con todas las acciones de la FED hemos visto que el short interest ha caído hasta el 1,8%, que está en mínimos. Eso es bastante curioso por la situación que tenemos. ¿Por qué es importante el short interest? Básicamente, es una métrica interesante por dos lados. En primer lugar, es ver el sentimiento optimista del mercado. Y por otro lado, vemos que si hay pocos cortos, es más difícil que los cortos se vean obligados a recomprar para cubrir pérdidas. Así que, según esta métrica, el mercado es bastante optimista con el futuro. Seguramente, obviamente, por todas las acciones de la FED que ya han anunciado de que van a hacer un nuevo programa de expansión cuantitativa. Y, por tanto, los cortos están cubriendo sus posiciones, lo que provoca que el mercado suba. Y, Martí, ¿sabes cuál ha sido el short interest medio estos últimos 10 años, por decir algo? No, pero debe estar alrededor del 2, 2,5%, más o menos. Bueno, eso lo voy a buscar, sí, eso, y ya lo comentamos en el siguiente episodio. Pero más o menos por ese lado. Sí, como se ve en el gráfico, la caída es brutal. Desde 2019 hasta ahora ha pasado de un 2,2%, 2,2,5% hasta el 1,8%. Obviamente, alrededor de febrero o marzo tuvo un repunte bastante grande. Pero, bueno, parecido al VIX. Sí, 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 correcto, correcto. Y, bueno, más noticias que han sucedido. En cuanto a la cartera, hemos sido bastante activos los últimos días. Hemos estado bastante tiempo sin tocar nada, pero los últimos días sí que hemos cambiado cosas. Y hemos comprado Bank of America y hemos cerrado el corto que teníamos en el ETF inverso que sorteaba a todos los grandes bancos. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener presente que UBS presentó resultados hace nada. Y vemos de que ha subido el EBIT hasta 8,9 billones, lo que ha subido un 26%. Teniendo en cuenta la pandemia, eso es un resultado interesante. El net income en el Q3 llegó a los 2,09 billones, lo cual superó las estimaciones de los analistas por 0,5 millones. Y vemos que han aumentado los dividendos. Así que son unos resultados bastante, bastante interesantes. Y, obviamente, después de presentar resultados, la compañía subió un 2,5% aproximadamente. ¿Y por qué hemos comprado Bank of America? Que hemos usado el efectivo... Por cierto, Martín. Dime, dime. Perdón. Recordad que cuando hablamos de billones, de billones, lo hacemos en el billón americano. Por supuesto. En el billón español. No, pero... ¿De acuerdo? Básicamente, eso era el apunte. Interesante decirlo, porque a veces puede confundirse. Sí, y es que a veces nos preguntan que no aclaramos bien el nombre de las empresas y los tickets. Si puedes decir el ticket cuál es, para que la gente lo pueda buscar. Porque a veces se nos olvidan ponerlos en las descripciones. O como hablamos de muchas cosas, pues luego nos los ponemos. Claro. Pues el ticket es UBS, tal cual. Y el ticket de Bank of America es BAC, tal cual. Sin K con C. B-A-C. Pues, ¿por qué hemos comprado Bank of America? Básicamente, los suscriptores de análisis de inversión, en la tesis que comentábamos, el short de Alliance Data Systems, yo comentaba de que los costes de los depósitos aumentarían, ya que los individuales necesitarían efectivo, y para renovar los vencimientos de los depósitos, las compañías tendrían que ofrecer un interés más alto. Y así sucedió con Alliance Data Systems. ¿Por qué? Porque es un mal banco, no es un banco comercial. Es un banco que se dedica a las tarjetas de crédito privadas, como ya hemos comentado numerosas veces. Y, por tanto, sus depósitos suelen ser a vencimiento y con un tipo de interés superior. En cambio, para Bank of America, que es un banco comercial de toda la vida, pues, con las acciones de la FED, su coste de financiación se ha reducido muchísimo. De hecho, en los nueve meses finales de 2019, Bank of America se dejó 17,5 billones de dólares para cubrir el interest expense, que, básicamente, la gran mayoría son depósitos. Y en estos últimos nueve meses de 2020, vemos que se ha dejado tan solo 7, lo cual ha reducido en 10,5 billones su coste de intereses. Y eso puede ser muy tocho. ¿Por qué? Porque a la mínima que la economía se recupere un poco, el interest expense va a mantenerse así de reducido, aproximadamente unos 7, 8 billones en cada nueve trimestres. Cada nueve meses, disculpad. Pero, en cambio, el interest income va a aumentar mucho, con lo cual puede ser muy, muy buena noticia. Además, vemos que debido a la pandemia, los grandes bancos americanos, los Big Four, han aumentado muchísimo su nivel de depósitos. De hecho, han aumentado 2 trillones, trillones americanos, a raíz de la pandemia. Y eso es muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque aumentan los depósitos. Porque cuando tú tienes miedo, no sabes lo que va a pasar con la renta fija, con la bolsa en general, lo que haces es que retiras ese dinero y te lo guardas en el banco. Y eso provoca, sumado a las acciones de la FED, que aumenten muchísimo los depósitos de los bancos, a la vez que se reduce su interés, su coste. Y eso es algo muy, 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 muy significativo. En cuanto a los bancos que han aumentado los depósitos respecto al último trimestre de 2019, respecto a este primer trimestre de 2020, vemos que JP Morgan Chase lideraba, que ha aumentado los depósitos un 18%. Después tenemos a Citigroup, que los ha aumentado un 11%, y Bank of America, que los ha aumentado un 10%, lo cual está muy, muy bien. Pero lo más interesante es que Bank of America es el banco de las Big Four, dentro de Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase y Bank of America, es quien tiene el mayor porcentaje de depósitos en relación a sus activos. De hecho, tiene el 10,6% de todos los depósitos totales, y JP Morgan Chase, por ejemplo, pese a ser un banco más grande, tiene el 10,2% de toda la cuota de mercado. Además vemos que es un monopolio, es muy difícil meterte ahí, obviamente al ser tan grandes tienen unas economías de escala bestiales, tienen mejores datos de préstamo, son too big to fail, por lo cual tienen condiciones especiales. Son los primeros clientes de la GCS y pueden tener mejores tipos de interés, además están reduciendo costes debido a la transición digital, que están cerrando oficinas y ahora cada vez se hace más todo a través del móvil. Y además vemos que a raíz de la crisis de 2008, muchos inversores ya se han negado a invertir otra vez en los bancos. Con lo cual tenemos un negocio odiado, que está cotizando a Per11, si no recuerdo mal, que se están reduciendo costes al mismo tiempo de que tienes la opcionalidad de que si la economía se recupera rápido, tal y como está haciendo ahora, y continúa así, va a ganar muchísima pasta. Y bueno, esa es una de las razones porque inversores de la talla de Warren Buffett tienen Bank of America a patadas, de hecho creo que es su segunda posición más grande después de Apple, pero no tan solo no tiene Buffett. Michael Barry, que fue conocido en 2008 por vender en corto todos estos grandes bancos, ahora es una de sus posiciones, Bank of America, así que es algo significativo que alguien que conoce también los bancos, pues que los esté comprando. Y por ello hemos tenido una posición, aún no nos ha entrado la orden completa, pero bueno, básicamente vamos a tener un 1,5% aproximadamente, porque es bastante probable que si las cosas en invierno se complican, o si Biden gana las elecciones, que seguramente va a aumentar la regulación y eso va a putear a los bancos, pues es probable que nos dé una oportunidad de aumentar más. Pero creo que es muy buena oportunidad de empezar a abrir una posición y ya si eso con el tiempo la vamos a ir teniendo un peso más importante. Y Martí, ¿esto cómo afecta a Zenith Bank? ¿A Zenith Bank? ¿A Zenith Bank? ¿Cómo afecta? Ah, estás hablando del Banco Nigeria. Ah, por supuesto, por supuesto. No lo olvidas, eh. Es que me encantó. ¿Quién no quiere tener un banco en Nigeria que te da un tipo de, un dividendo? ¿De cuánto era el dividendo? ¿Del 15%? ¿Del 15%? Por favor, bancos nigerianos. Y estando cotizada, cotizaba perdoso. Es que es una de las empresas más exóticas que he visto, la verdad, y se me ha quedado en la cabeza incrustada para siempre. Pero bueno, el problema de Zenith Bank es que está en la zona cristiana en Nigeria. El problema de Zenith Bank es que es un banco nigeriano, hostia. Sí, 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 por eso. Pero es que es un banco nigeriano en la peor zona para ser un nigeriano. Bueno, a pesar de eso es el mayor banco de Nigeria, porque los que tienen pasta ahí suelen ser los que están alrededor de, cerca de la costa, que suele ser una mayoría cristiana. Pero está habiendo una purga de cristianos en Nigeria brutal, que realmente no entiendo cómo no ha tenido más repercusión internacional, porque está siendo una verdadera masacre por motivos de religión. Bueno, una pena, una pena, una pena. Tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos. Y bueno, no sé si quieres comentar tú un poquito alguna tesis tuya y luego volvemos a las mías y lo vamos intercalando un poco, si es más dinámico. Este mes ha ocurrido una cosa interesante, que es el Preficiability de Adriatic, que ya lo dejaremos... No lo comentéis aún. No, no, calma, calma. Lo dejaremos para el final. Si tenéis mucha intriga, pausad el podcast e ir a ver mi vídeo de YouTube donde lo explico y el análisis en analisisdeinversión.com, que ahí está bien explicado. Y si no, pues esperaos al final del programa porque vamos a comentar el Preficiability y algunas cositas que no comenté en YouTube ni análisis de inversión, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a empezar con las noticias del resto de la cartera, que suponen más o menos el mismo peso que Adriatic. Y vamos a comenzar con Iso Energy. Y es que Iso Energy el 13 de octubre hizo un drill en Huracán, que es el depósito este que tiene, ya sabéis, al este de Azabasca, donde están las minas de Cameco, Emil de Orano, etc. Un drill exquisito. 48,8% de uranio en 5 metros. Que diréis, sí, son 5 metros, pero es un 48,8% de uranio. Es una locura. Es una locura. ¿Qué tiene? ¿Zigar Lake un 8% más o menos? Bueno, a ver, esto hay que tener en cuenta que son drills específicos de una parte super heavyweight. Que son solo 5 metros, que son poquillos. Y aún así el core de Arrow, que es el de Next Gen, tiene incluso más concentración. Creo que pasa es del 56% y 10 metros o así. Es una brutalidad. De esto hacéis la equivalencia en oro y así a la bababalá os da más de 100 gramos por tonelada, ¿vale? Que es una locura. Pero bueno, que esto es una pasada. Es un tipo de depósito, como ya he comentado alguna vez, parecido creo yo, que al de Denison Mines. Todavía falta bastantes estudios, pero bueno, es así menos grueso, podríamos decirlo, ¿no? Pero está en Sandstone y tiene una concentración muy, muy alta. Me gusta mucho y su Energy creo que está cotizando bastante barata para lo que puede tener allí y puede tener en ese depósito. Y de hecho, si Denison consigue explotar Fenix con el método ISR, ya sabéis, In-Situs Recovery, esto que hacen un par de pozos, inyectan una solución ácida o alcalina, depende la química, y luego lo recuperan por pozos, pues bueno, eso es súper barato de extraer y con esas concentraciones es algo brutal. Si lo consiguen hacer allí en Azabasca, que nunca se ha hecho, que de momento tiene buena pinta por parte de Denison, pues este depósito pinta todavía mejor. Porque ya sabéis que, bueno, hacer un underground en Sandstone, pues tiene sus complicaciones, de hecho, Seagr Lake tiene este tipo de geología y ha tenido sus complicaciones de inundaciones y fugas de agua y todo eso. Entonces hacerlo por ISR es muy, muy interesante. Luego también, más adelante, dos días después, pues bueno, sigue detectando alta radioactividad en el depósito, en estos drills. Y bueno, seguimos a la espera, que siguen investigando y haciendo nuevas pruebas en el depósito. Pero ISO Energy pinta muy, muy, pero que muy bien, ¿sabéis? Y bueno, y la acción, pues está cotizando bastante bien, la verdad. Incluso hace poco, le hicieron ya una, un, un, a ver, es que me salen los anglicismos, perdonad. Creo que fue Canaccord que ya comenzó a cubrir esta, esta empresa. Entonces, ninguna, ninguna empresa de estas de analistas, pues bueno, cubría eso en Energy y ya han hecho el primer research. Y bueno, han puesto que vale el doble. O sea, y para que una empresa de analistas te ponga que vale el doble de la empresa, es muy raro. Normalmente no se arriesgan tanto con las valoraciones. Entonces, bueno, ISO es de, de las exploradoras, es mi, mi favorita. Y por eso, bueno, la tengo, le tengo el ojo bastante echado. Ahora, en mi cartera personal, que lo bueno, lo voy a comentar, he vendido NextGen. Básicamente para tener algo de, de dinero de cada selección. Y bueno, como tenía una plus varía interesante, pues he hecho un poco de cash. Pero bueno, obviamente, después de las selecciones, depende de cómo reacciona el mercado, yo volveré a entrar en NextGen. Ya sabéis que es de mis top posiciones. En la cartera By The Deep, perdona que te interrumpa, Albert. De momento sí que la tenemos, la tenemos y pesa un 4,2%. Aunque hemos pensado en reducirla un poco, ¿verdad, Albert? Sí, de hecho hemos reducido un poco de NextGen. Sí, ya pasó del no, del 9. Del 9% al 4. Al 4,2. Claro, claro. Pero vamos a vender un poquillo. La pillamos a muy buen precio. A 0,89. Sí, yo creo que eso, su filial y su energy tiene también muy buena pinta. Y los resultados de exploración, pues bueno, yo creo que van a seguir siendo buenos. Y pueden hacer que la acción, pues bueno, se mueva al alza bastante más que puede hacer NextGen. Que NextGen va a depender del precio del uranio y lo que haga, ¿no? Obviamente que a eso voy ahora. Mira, porque BHP ha anunciado que no va a hacer la ampliación de Olympic Dam tal como tenía pensada, ¿de acuerdo? Creo que le han fallado algunos contratos en la India o algo por el estilo. Y no va a invertir esos billion, no sé cuántos billion eran, creo que eran un par de billion, para hacer una ampliación de Olympic Dam. Que venía ya la producción reduciéndose de cobre y de uranio estos últimos años. Y con esta ampliación, esto iba a suponer un incremento del 75% de la producción del cobre y de uranio. De hecho, Olympic Dam produce 8 millones de libras. Obviamente esta ampliación, pues supondría unas 6 millones de libras más al mercado. Y obviamente los modelos de oferta y demanda ya tenían esto en cuenta. A ver qué acaba haciendo BHP. Pero bueno, esto es bastante positivo. De hecho, es que no paramos de ver buenos catalizadores en el mercado del uranio. Entonces, pues bueno, es algo bastante interesante que ha ocurrido esta mañana. Y a la espera de que, bueno, dé más información y ya ver qué ocurre. Hablando de otras empresas, pues West African, en la parte esta underground de su depósito, pues ha interceptado 15 metros a 20 gramos por tonelada. O sea, pero claro, una profundidad ya de 800 metros, bastante profunda. 32 metros a 5 gramos por tonelada. 7 metros a 8 gramos. O sea, muy bien. Y West African, pues bueno, pinta bien. Y yo creo que va a seguir con su consolidación con el sector. También estuve en una conferencia en directo con la que estaba Patrick de Oriton. Que bueno, de Oriton no ocurrió ninguna noticia. Y le preguntaron qué pensaba sobre un merger, ¿no? Una fusión de las dos compañías. Y bueno, dice que le parece interesante. Pero que obviamente van a desarrollar Oriton primero. Y luego ya veremos qué hacemos con la empresa, ¿no? Y también comentó el financing. De hecho, le envié una pregunta. Que me contestó si va a tener el financing ya a finales de año. Y en principio, ellos esperan tenerlo antes de diciembre o sobre diciembre. Y es un catalizador muy importante. Porque bueno, si consiguen el financing, en 2021 que comienza la construcción de la mina, vamos a ver una revalorización de Oriton de más del 100%. Eso ya sabéis por lo de la curva de la SON y que ocurre. Ha ocurrido, pues bueno, le ocurrió a West African también. Que tuvo una revalorización desde la construcción hasta que sacó las primeras onzas de oro. Pues bueno, una revalorización muy, muy importante. Y Oriton, pues bueno, irá por el mismo camino. Así que esperemos que tenga ya el financing listo en diciembre. Y que pueda aprovechar esta revalorización. Luego de Global Atomic, pues bueno, mandaron el permiso de... El mining permit. O sea, mandaron los permisos para el proyecto de DASA. No hay más noticias aparte de eso, por parte de Global. En Regulus, pues bueno, comenzaron otra vez los drills. Esto fue el 15 de octubre. Así que por fin van a hacer drills allí en el depósito ese de Antakori. Que tiene muy, muy buena pinta. Y bueno, a nivel luego ya Osino. Salió a cotizar en el OTC. En Estados Unidos. Con el tíker OSIIF. Y básicamente estas son las noticias que ha habido en nuestra cartera ex-Adriatic. Que lo comentaremos luego. Así que si quieres volver a comentar la otra parte, Martí, ya te dejo. Bien, perfecto. Pues antes de ir a una nueva tesis... Bueno, no, ya os la presenté anteriormente, si no recuerdo mal. Pero bueno, vamos a hablar sobre Greenworth Financial. Sí, la comentaste. No sé si... Sí, 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 esta sí. Hablo de la siguiente. Que por cierto, no sé si es Greenworth o Genworth. No tengo ni idea. Pero bueno. El tíker es GNW. Que como sabéis la van a adquirir... Ostras, no me acuerdo. Quiero que era por 5,43 dólares por acción. Y actualmente está cotizando a 3,5. Nosotros la pillamos a 3,20. Pero seguramente vamos a aumentar la posición. Porque recordad que tenemos tanto acciones call como acciones comunes normales. Pero en total debe de ser aproximadamente casi un 2% de la cartera. Que me parece que relativamente poco por la opcionalidad que nos da. Se anunció un nuevo retraso en la adquisición. Bueno, eso en el análisis ya comentaba de que era lo más probable que sucediera. Y así ha sido. ¿Y por qué ha sucedido esto? En primer lugar, bueno, por varios motivos. Aún no está claro si China o Sean White tiene la caja para poder hacer la adquisición. Yo creo que sí que la tienen. Que sí que la van a tener. Y que sí que tienen la intención de adquirir a Greenworth Financial. Lo que pasa es que se tenían que reunir en persona. Que ya sabéis que los chinos a la hora de hacer negocios no son como los americanos o como los europeos. Ahí tienen su cultura. Y si tú no te ves en persona, no te conocen en persona, no pueden confiar en ti. Además también es muy típico hacerse regalos. Si no empiezas una reunión con directivos chinos con regalos, pues da igual lo que les digas, da igual lo que les vendas, que lo vas a tener muy complicado para llegar a un acuerdo con ellos. Hacen las cosas a su manera, de la cultura que tienen. Y yo creo que lo vamos a ver. Y lo vamos a ver tal vez después de las elecciones. Porque primero tenían la incertidumbre. Ay, que si el coronavirus y por eso lo alargaron. Y ahora tienen la duda seguramente de, ay, si las elecciones y si ganan a Biden, que va a pasar con las aseguradoras. Así que yo creo que es un buen momento, o puede ser, obviamente, no es ninguna recomendación de inversión, tan solo decimos lo que nosotros hacemos. Pues creemos que es un buen momento para aumentar la posición y como también pesa relativamente poco, no es que sea un problema. Y ahora vamos a hablar de la tesis que ya comenté en el pasado, creo recordar. Lo que sí sé seguro es que la tuvimos en cartera y la vendimos. Y bueno, eso fue por mi culpa. Y básicamente fui un imbécil. ¿Por qué? Porque ha multiplicado por más de cuatro en lo que lleva de 2020 aproximadamente. Y estamos hablando de Okwen Financial. El tíker es O-C-N. Okwen Financial es una empresa que se dedica a los mortgage servicing rights. Es algo complicado de explicar. Así que seguramente si encuentro tiempo voy a hacer un análisis, un análisis de inversión donde lo voy a explicar. Más en detalle. Pero la historia de Okwen Financial es un turnaround. Es una empresa que se acusó de fraude. Que fue un pelotazo en los primeros años. Si podéis ver la rentabilidad y la revalorización que tuvo el precio por acción. Es increíble. Hasta 2015 creo recordar que tuvieron esos problemas de fraude. Se hicieron famosos por echar a la gente de sus casas. Y obviamente no tenía muy buena reputación. Y empezaron a perder pasta. Para que os hagáis una idea. En el segundo trimestre de 2018 perdieron 322 millones. Una empresa que a día de hoy capitaliza creo que eran 240 millones aproximadamente. Pero en el Q2 de 2020 hicieron unas nuevas reformas. Que dieron un programa que les ha ayudado muchísimo a automatizar todo el sistema de mortgage servicing rights. Y están haciendo el turnaround. Y ahora empiezan a ganar dinero. En el segundo trimestre de 2020, teniendo en cuenta toda la pandemia y todo el lío que hubo, ganaron 31 millones. Y eso está muy bien si tenemos en cuenta que capitaliza a 240 dólares aproximadamente. Y esperan que a partir de 2021 ya sea un año que tengan completo con beneficios después de impuestos. Y esperan doble dígito de ROE después de impuestos para mediados de año de 2021. Que si lo logran es algo muy, muy, muy tocho. Y además, Melissa creo que se llamaba, que era la nueva CEO de Open Financial, le ha hecho un trabajo estupendo. Ha reducido los costes en un 41% en dos años. Lo cual está muy, muy, muy bien y me parece que es una empresa con mucha opcionalidad. Y no tan solo lo digo yo porque los insiders están comprando manos llenas. De hecho, tienen casi el 70% de todas las acciones. Lo cual es significativo de que los insiders compren ese tipo de empresas financieras. Porque normalmente en compañías financieras los insiders suelen tener pocas acciones. Y además hay un inversor muy famoso en ese tipo de empresas que se llama Leon Cooperman, si no recuerdo mal. Creo, aquí tal vez patine muchísimo. Lo digo de cabeza que me pareció verlo. Pero ese tío creo que era el propietario de las Torres Gemelas. No sé si al ver lo puedes buscar. ¿Leon Cooperman? ¿Leon Cooperman? Sí. Bueno, espera, ya lo busco yo. Un segundo. A ver si realmente era él. Porque ahora me ha picado el gusanillo. ¿Is American Billionary? Is Charmant and CEO of Omega Advisors? A ver. Yo creo que no, eh, Martí. No, no. No es él. Pero bueno, es un tío muy famoso. En cualquier caso es muy, muy famoso el tío. De hecho, en 2012 fue incluido en los 50 más influyentes de todo Bloomberg Markets. Así que es un tío importante y conocido. Y es el mayor accionista de Owen Financial. Que ha estado vendiendo un poco, eso es verdad. Pero claro, es que también es una acción pequeña. Pese a que tiene bastante dinero en activos, pues está bastante apalancada aún. Y por tanto es un precio, bueno, eso, que el mercado lo está vendiendo a 240 millones. Que para el dinero que gestiona ese hombre es relativamente poco. Y esa es la tesis en Owen Financial. Seguramente haga tanto de Bank of America como de Owen Financial para análisis de inversión. Esta última, no sé si voy a tener tiempo, porque si eso, la acción, podéis verlo, desde mínimo se ha hecho un 300% aproximadamente. Así que está yendo como un cohete y no sé si vamos a pillar la tiempo. Que por cierto, estamos grabando a martes día 20, a la una, bueno, ya son casi las dos. Y a las dos y media, Owen Financial va a presentar resultados. Así que veremos si sigue la tendencia. Y en caso de que presenten buenos resultados, pues vamos a comprar una posición muy pequeñita. Porque es bastante especulativa, obviamente, sigue siendo un turn around, que la mayoría suelen terminar mal. Pero sí que tal vez iniciemos una pequeña posición. Finalmente, me gustaría comentar que también a las dos y media, hoy presenta resultados Synchrony Financial. Que recordemos que la vendimos. La vendimos después de hacernos aproximadamente un 40% y mantenemos el short en Alliance Data Systems. Por eso es interesante ver qué es lo que ha hecho Synchrony Financial. Porque, como se dedica más o menos a lo mismo, suele ser un indicativo de lo que puede hacer Alliance Data Systems. Que Alliance Data Systems presenta el día 29 de octubre. Dependiendo de los resultados, pues podríamos volver a entrar perfectamente. O podríamos reducir el corto en Alliance Data Systems o aumentarlo, obviamente. Y bueno, finalmente, antes de que Albert nos comente cómo ha ido Adriatic, me gustaría deciros que en By The Deep va a haber cambios. No sé por qué no lo hemos anunciado antes, pero aprovechamos para anunciarlo. Y es que vamos a meternos en Twitch y vamos a hacer ahora los podcasts también en directo. Así nos veis como hablamos y como lo hacemos. Y creo que puede ser algo más entretenido para vosotros. Hemos hecho una inversión en unas cámaras. Bueno, yo el micrófono ya lo hice para el podcast. Martín se compró un micrófono también así más profesional. Y lo haremos en directo y yo creo que puede ser divertido porque podemos responder las preguntas en directo y nos podéis insultar en directo y todo eso. Y así, si Martín dice de qué, le podréis decir algo ahí en el chat. En el momento. En el momento y diréis, no digas de qué me estás hablando. Exacto. Entonces, pues bueno, será divertido. La mayor preocupación que tenemos es por el tema de las tomas falsas, sinceramente. Porque a veces se nos va un poco la pinza grabando el podcast y tenemos que hacer algunos cortes. Porque, bueno, Martín y yo tenemos una personalidad un poco conflictiva con el mundo moderno. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben, sí, sí. Pero no saben ni la mitad porque si no hubiésemos hecho cortes seguramente estaríamos ya bañados en todas las plataformas digitales. Así que cuando lo hagamos en directo, si nos veis un poco más relajados y más buena gente, más buenistas, pues bueno, pensad que es normal porque tenemos que hacerlo con más cautela. A ver, que eso es algo que tenemos que hacer, ¿eh? O sea, tenemos que ser más respetuosos tal vez con lo que no nos gusta y esas cosas. Pero bueno, yo creo que va a ser un cambio importante. Sí, sí, sí. Yo creo que va a gustar. En cualquier caso, nos lo podéis dejar en los comentarios si realmente creéis que es una buena propuesta. Y bueno, ahí está la opción de la vida. Por Twitter, cuando grabaremos y a la hora y así os podréis conectar. Y obviamente luego al día siguiente o a los dos días, como hacemos ahora al grabarlo, lo publicaremos. Lo vamos a subir. Lo publicaremos, ¿eh? O sea que si os lo perdéis, que no pasa nada. O sea, no se pierde nada. Tan solo puede aumentar de que nos podéis ver en directo o lo que sea. Y también tenemos que comentar de que ya tenemos la cuenta de análisis de inversión en Instagram. Os recomiendo, os agradeceríamos además que nos siguierais en Instagram. La cuenta se llama tal cual, análisis de inversión. Y también estamos en TikTok. Sí. Que también podéis ver a qué os parece. En TikTok, yo así lo voy a decir. Es una cuenta con... Que le estamos dando un estilo más de vendedor de trader, ¿vale? Exacto. Estamos probando básicamente. Estamos probando a ver qué le gusta al público. Porque queremos llegar no únicamente a la comunidad inversora, que nos seguís, que sois gente seria y profesional, por lo general. Sino queremos llegar también al público joven y llevar el Value Investing al público joven. Exacto. ¿Qué pasa? Que lo que suele vender son los vendehumos asquerosos de After Rico en un mes y trabajando dos horas al día haciendo trading. ¿Qué pasa? Que la forma que tienen de venderlo es súper llamativa y a la gente joven le gusta y por eso caen las zarpas de los vendecursos del trading y toda esa parafernalia. Entonces, nuestra idea en TikTok es adoptar un poco ese lenguaje un poco más agresivo, podríamos decirlo, pero sin vender la moto y llevarlo obviamente al inversor, a la inversión en valor, al Value Investing y a invertir con cabeza y con sentido común. Y obviamente, como ya sabéis que ya nos conocéis, sin meternos en brokers, sacar cuartos, invertir con cabeza, etc. Pero intentar venderlo como algo más emocionante, ¿no? Como los que suelen vender el trading, que lo venden como algo emocionante. Entonces, pues bueno, si veis un cambio de la forma de expresarme en TikTok, que me suelo expresar aquí en el podcast o en YouTube, pensar que es con intención y es con desintención, ¿de acuerdo? Es una prueba. Es una prueba, básicamente. Si funciona bien y si no, pues no pasa nada. Bueno, pues bueno, estamos ensayando. Pues yo creo que ahora y así, Albert, puedes comentar qué ha sucedido en Adriatic. Dime. Las cuentas se llaman análisis de inversión, porque si nos queréis buscar que nos encontréis. Bueno, vamos a ir con el tema de Adriatic, porque el mercado le ha pegado, diciéndolo suavemente, un par de guantazos a la cotización. Ya Adriatic se llevó una pequeña torta, podríamos decir, cuando sacó el update del resource, que de hecho cayó, creo que es un 15% desde el pico. Y ahora desde volvió a recuperar todo lo que había caído, ya ha caído pues un 21% la cotización. Madre mía, está cotizando a 1,87 dólares australianos justo ahora. Sí. Vale. Antes de nada, porque me llegan muchas preguntas sobre Adriatic y si es buen momento para entrar, recordad que nosotros no somos asesores financieros. Tenéis que hacer vuestro trabajo. Nosotros colgamos los análisis y somos, yo creo que totalmente transparentes sobre nuestras opiniones. Pero obviamente hacer vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Dicho esto, en análisis de inversión y en mi canal de YouTube, colgué súper rápido el mismo día que sacaron el Preface Ability. Me espabilé, me lo leí a las 7 de la mañana, recibié levantado súper rápido y dije, tengo que hacer un análisis y un vídeo de esto ya. Porque sí que la gente lo está pidiendo. Y entonces lo tenéis allí. Al leerme tan rápido hubo algunas cositas que me podía haber saltado. Por ejemplo, no pude explicar exactamente por qué el OPEX había subido en vez de disminuir. De hecho, el coste por tonelada, o sea, el coste operativo, había aumentado respecto al PIA. Y yo pensaba que iba a disminuir porque, bueno, eso habían comentado en algunas entrevistas, que, bueno, que a nivel de excelencia operativa, a largo plazo, pues podrían reducir ese OPEX. Y aún así, estoy convencido de que lo van a reducir una vez en funcionamiento y se hayan localizado esos puntos a mejorar. ¿Por qué no bajo el OPEX? La respuesta es la varita. Ya sabéis, la varita es este mineral que se usa para hacer perforaciones petrolíferas normalmente. El problema de la varita es que no lo pueden enviar a los smelters, o sea, a las fundiciones tan cercanas como pueden enviar los concentrados, sino que comentan que, básicamente, lo van a enviar a China. Entonces, esto tiene los costes de transporte y etcétera, que hacen aumentar los costes operativos. Tienen que enviar 2,4 millones de toneladas de varita. Y el precio medio, digamos, del shipping de esto son 70 dólares por tonelada. O sea, todo esto aumenta el OPEX en agregado. Obviamente, si quitamos la varita, el OPEX seguramente se vería reducido a nivel de los metales. Y bueno, la varita a nivel de net present value no es que sea algo brutal. De hecho, es menos de 50 millones en lo que respetan el present value. Por eso, comentan que de cara al definitivo, al DFS, Definitive Facecibility, pues van a intentar mejorar estos costes localizados. Sobre todo el tema de la varita tienen que mejorar todo esto del shipping. Cómo lo van a hacer, a dónde lo van a enviar y con los concentrados también. Bien, ahora, pues bueno, se ha visto reducido el coste de estos concentrados, porque han hecho nuevos concentrados, que como ya sabéis que es un depósito polimetálico, pues bueno, están haciendo diferentes concentrados. Y esa penalización que les aplican las fundiciones para separar los metales, pues bueno, será menor cuanto mejor sean estos concentrados y mayor sea la pureza del metal. Entonces, pues bueno, todos estos costes localizados del shipping y de los smelters, donde lo van a enviar, es lo que se van a centrar principalmente de cara al DFS. También, bueno, cuando reciban los permisos de exploración de rupees para explorar las nuevas partes, si descubren nueva mineralización, quizá la pueden incluir en el DFS. Y esto puede aumentar, bueno, pues más toneladas o ya veremos qué tal. A nivel general, porque el mercado nos ha tomado muy bien el Preface Ability, no ha sido para nada malo. A ver, sí que es cierto que la mayoría de este incremento en el Present Value, que es más de un billion, de hecho es un billion 40 millones, se debe al aumento en el precio de los metales preciosos. Porque a nivel de precios, en comparación con el PIA, de los base metals, el zinc, el plomo y el cobre, es el mismo. De acuerdo, únicamente había una mejora de los precios en los metales preciosos. Y esto ha hecho aumentar el Net Present Value y la tasa interna de retorno también ha aumentado, que es un 113%. O sea, un 113%. Recibe 6 dólares por cada dólar invertido en el CAPEX, que de hecho el CAPEX ha bajado un poquito a 173 millones. Esto lo he explicado en el vídeo de YouTube y en el análisis de inversión, por qué ocurre esto, también por la reducción de la contingencia. El Payback es de un poco más de un año. O sea, este proyecto de Adriatic Metals es una pasada y lo van a acabar opando. Es que, siendo una gran empresa, sería inviable no opar esto a los precios que está cotizando. Ahora mismo Adriatic Metals, con la caída que ha tenido, está cotizando unos 400 millones de dólares australianos. ¿De acuerdo? Esto, si lo pasamos a dólares, son unos menos de 300 millones. ¿Dólares americanos? Dólares americanos, menos de 300 millones. Tienes una empresa cotizando a menos de 0,3% Net Present Value. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo, Newsom, o Newsom, como queréis llamar, era una empresa que tenía un activo muy interesante, en Timoc, en Serbia, de cobre y oro. Por ejemplo, después del Prefaceability, hubo una guerra de opas entre dos empresas, una china y los Lundin. Y primero los Lundin lanzaron una opa y luego, bueno, una contraopa, y la acabaron opando por el 0,8% del Net Present Value. ¿De acuerdo? Si esta empresa, a ver, ahora mismo podemos decir, oye, pues respecto al Net Present Value, cotiza un múltiplo adecuado. Obviamente, a medida que se vaya desarrollando el proyecto, este múltiplo tiene que ir aumentando. En mi opinión, no cotiza un múltiplo adecuado. Quizá un múltiplo adecuado, como digo, sería ahora mismo, entre 0,4% o 0,5% en Net Present Value, lo vería bastante lógico. Ya una vez de cara al DFS, a un 0,6% del Net Present Value, sería bastante interesante. Pero oye, que el DFS son seis meses, lo van a sacar en seis meses. O sea, en seis meses, a un múltiplo adecuado, esto más que dobla. O sea, si está cotizando, como digo, a menos de dos dólares, de cara al DFS, un precio justo a pagar, sería más de cuatro dólares australianos. O sea, que todo va muy rápido en Adriatic, realmente. Y ya sabéis, una vez en construcción y todo esto, esto se va aumentando. Y esto es teniendo en cuenta únicamente el activo de Bosnia. A ver, recordad que el merger, o sea, la adquisición de Tecian, ya está consolidada. Y esos activos de Kizebak son súper interesantes. Son Open Pits, como el de Veovaka, que es un proyecto bastante sencillo, pero en una concentración muchísimo mayor que Veovaka. O sea, y los drills van a salir dentro de, bueno, ya veremos cuándo salen, ¿no? En los próximos meses. Ya tienen varios drills allí perforando. Y es algo, son proyectos sencillos y con unas tasas de interés de retorno que se pueden recibir bastante altos. Y de hecho, hice una aproximación de lo que se podría conseguir a nivel de Net Present Value, cuando hicieron la adquisición con las reserves que, bueno, que habían hecho, pues, los Yugoslavos. Pero, oye, que eso podría añadir, creo que dije, entre 200 y 250 millones de Net Present Value. O sea, que son proyectos interesantes y no únicamente esos, ¿eh? Que los que tienen de exploración son todavía más interesantes. O sea, que es una muy buena adquisición y también la han hecho para sortear un poco lo que viene siendo la curva de la SON. Que viene siendo ahora, pues, bueno, este proyecto, se dice, de fase huérfana de la empresa, ¿no? Donde, bueno, el proyecto quizá ya no crece tanto porque ya se ha descubierto y ya se sabe lo que hay. Y ahora es, pues, bueno, hacer más estudios, el financing, etc. Por ejemplo, como está Orezon. Que Orezon, pues, bueno, está estancada en la cotización porque no hay nada más allá de conseguir el financing y construirla. Por lo tanto, no es tan llamativo. Obviamente, la adquisición de Tecian viene también con esta idea de sacar nuevos resultados de exploración para sortear esta curva de la SON y que la empresa, pues, bueno, se vaya revalorizando a medida que encuentre nuevos resultados. Entonces, pues, bueno, como digo, en mi opinión, el Faceability es bueno porque le da más precisión a lo que ya sabíamos del PEA, ¿vale? No mejora excesivamente el PEA más allá de porque ha habido revalorización en los precios, una subida, un incremento de los precios en metades preciosos, pero da una mayor precisión y certeza a lo que ya sabíamos. Por lo tanto, el mercado está haciendo, bueno, está descontando esas expectativas tan altas que tenían. Yo lo reconozco. Yo tenía unas expectativas más altas, ¿eh? De cara al Faceability. Yo pensaba que, oye, que iba a estar por encima del 1,2 billion, sinceramente. Entonces, pues, bueno, iba más motivado, pero, oye, el resultado no ha sido tan bueno como esperaba, pero es un buen resultado. Por lo tanto, esto me lo aprendéis mucho. Las manos débiles son las que más van a sufrir. Yo esto me lo quedo. Es una tasa interna de retorno de más del 100%. Recortar, y lo estamos comprando a menos del 0,3% en el Present Value, sin contar los activos de Serbia y lo que puede ocurrir. Así que yo, esta empresa, de cara al año que viene, una vez tenga, no sé, el de Faceability y el Financing y todo, por favor, esto es un muy buen proyecto. Y yo creo que la van a acabar opando en... Si no este año, el año que viene, tiene todo el sentido. Y si no la opan, pues, básicamente, me da igual. Porque si esto lo construí y empieza a producir Adriatic Metals, también va a ser bastante positivo y va a ser increíble. Así que eso ha sido un poco por encima, ¿no? El PFS y mi opinión. Ya digo, si queréis profundizar más, tenéis en Análisis de Inversión un buen análisis del DFS y también en mi canal de YouTube tenéis un vídeo donde lo comento también más a profundidad. Y, básicamente, esto es lo que tenía que comentar de Adriatic. Bien. Si os parece, hacemos un comentario sobre los porcentajes de las primeras posiciones. Y así eso lo voy a actualizar luego en Twitter, poniendo los porcentajes exactos de cada empresa que tenemos. A día de hoy, Adriatic sigue siendo la posición más grande, pesa el 19,1% de la cartera. Luego tenemos de Freddie Mac la serie L, las preferentes que pesan el 15,2%. Las otras preferentes que tenemos son la serie L de Fanny Mai, que pesa el 3,2%. Y la serie M de Freddie Mac, que pesa el 2%. Por cierto, Martín, un apunte más. Sí, sí, disculpa. Que CanaCorp publicó la actualización sobre el price target de Adriatic y lo subió a 3,10 dólares australianos. Conservador. De acuerdo, yo ahí lo dejo. Ya está, ya te dejo seguir. Ahí es conservador. Sí, sí. Bueno, pues después tendríamos Horizon, que pesa el 5,4%. West African, que pesa el 4,2%. Golden Valleys, que pesa el 4,4%. Next Gen, que como hemos comentado, pesa el 4,2%. Five Point Holdings, que pesa el 3,8%. Huntington Ingalls, como sabéis, la reducimos mucho y ahora pesa el 3,8%. Después tenemos la posición secreta, que pesa el 2,7%. Y bueno, las otras cosillas ya las comentaré en Twitter y eso. Lo que sí que mantenemos es bastante efectivo. Tenemos el 18% en caja. Como hemos empezado el programa, hemos dicho que el mercado es optimista. Así que preferimos ser un poquito más conservadores. Ya lo dijimos en el podcast de Cartera pasado, de que queríamos vender algunas posiciones y tener más caja. Y así hemos actuado. Y bueno, yo creo que ya no queda nada más que comentar, Albert. Yo creo que no, que ya está. Pues recordamos esto de las noticias de Instagram y TikTok. Agradeceremos mucho que nos siguierais. Ambas cuentas se llaman análisis de inversión. Y bueno, a ver, si quieres despedirnos como siempre. Pues sí, pues nada. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Recordad compartirnos en vuestras redes sociales. Y a vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Adiós.